Ven a mi fiesta y natilla y flan Mueve la testa, soldado y capitán Tracción directa de Chocolatán El que no baile, qué tal de diván Ven a mi fiesta, natilla y flan ¿Cómo dice? Mueve la testa, soldado y capitán Tracción directa de Chocolatán El que no baila, qué tal de diván Nos sigo con sui, no tenemos culpa Mírete, lucha, con sabor, escucha Sacúdete las malas pulgas Tracción directa de Chocolatán El que no baila, qué tal de diván Nos sigo con sui, no tenemos culpa Mírete, lucha, con sabor, escucha Sacúdete las malas pulgas Tracción directa de Chocolatán Artefacto giratorio El que te sorprendió Dile al bobo de tu novio Que te dé lo que no te dio Artefacto giratorio El que te sorprendió Dile al bobo de tu novio Que te dé lo que no te dio Venga mi fiesta, natilla y flan Mueve la testa, soldado y capitán Tracción directa de Chocolatán El que no baila, qué tal de diván Venga mi fiesta, natilla y flan Mueve la testa, soldado y capitán Tracción directa de Chocolatán El que no baila, qué tal de diván El que no baila, qué tal de morir Venga mi fiesta, natilla y flan Mueve la testa, soldado y capitán Tracción directa de Chocolatán El que no baila, qué tal de morir Venga mi fiesta, natilla y flan Mueve la testa, soldado y capitán Tracción directa de Chocolatán Mueve la testa, soldado y capitán ¿Cómo da pleteo? Muchas gracias señores Muchísimas gracias Hay gente gozando aquí, sí señor Sí señor Subele el acento gallego a Luis un poco por favor Que alguien le suba el acento gallego al micro de Luis por favor Se le está yendo A ver, a ver, así está bien Pasito, pasito Perfecto ¿Con qué nos vamos Artefacto? Nos vamos Nos vamos con la limusín Barón blanco, caucásico Barón blanco, caucásico ¿Puedo estar grabando la limusina? ¿Puedo estar grabando? Sí, sí, sí ¿Coda la gente caliente? Bueno, sí Oh, sí No se presume por esta entrada Está la entrada borracha Se puede entrar como sea A metáginas, a brearse Aquí hay que entrar mal para que salga bien el tema Ya, ya, ya que nosotros damos la entrada Y ustedes... Ah, ya, ya, ya Ahora ¿Está bien?! ¡Ahora! La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... Fiemeneto Hay días blancos, días negros como Michael Nena voy a llevarte al pico de la motorcycle Ya, comerte en la baja hasta que salga el sol ¿Quieres que te mide algo? Soy DJ, no pago por el alcohol Esos pibes son unos cuervos, yo les hago un pic and roll, my baby doll La más buena que Marisol en aquella portada Tengo la cuartada y comprada la Interpol Con mi grupo hago hardcore, contigo rock and roll Yo quiero beber con sed y vivir con flow Que arda el Bernabéu y que arda el cap no Comida pa' mi boca y comida pa' mi soul Estos sexy chocolates, vamos, go, go, go Buscaba un príncipe y me salió pelo a la rana Ni yo soy tan cerdo ni tú, tan vegetariana Así que danza, que tanto blabla canza Sheik Kapunani con la chocolate danza Buscaba un príncipe y me salió pelo a la rana Ni yo soy tan cerdo ni tú, tan vegetariana Así que danza, que tanto blabla canza Sheik Kapunani con la chocolate danza Yo no busco lujo, busco lujuria Y esa piba con más curvas que betancuria Tú, déjale, te echaste más arriba al culo El gufo, si las monas, el míster es el hacer al chupo Llegarse conmigo, son injurias contra la corona Dicen que defenderse, saco todos en la zona Esta harina, nena, no me sacan el sembrona Tu novio, no es raperos, una puta crítica Me encanta recoger, eres hitter, es lo que siempre A mí tu rap, hermano, mi pervertida, el miembro Yo, mucho gusto, Alvarito El rapero que más odia a tu rapero favorita Buscabas un príncipe y le salió pelo a la rana Y yo soy tan cerdo ni tú, tan vegetariana Así que danza, que tanto blabla canza Sheik Kapunani con la chocolate danza Buscabas un príncipe y le salió pelo a la rana Y yo soy tan cerdo ni tú, tan vegetariana Así que danza, que tanto blabla canza Sheik Kapunani con la chocolate danza Sheik Kapunani con la chocolate danza Que gu아아 ch unacceptable So wine is here Sheik Kapunani con la chocolate danza De la chocolate danza De la chocolate danza Sheik Kapunani con la chocolate danza Jeik Kapunani ronde Sheik Kapunani con la chocolate danza Yo quero garrera的是 singh 7000 380 480 580 ¡Dios mío, qué calor hace ahí arriba! ¡Sí, señor!